¡Gracias! La posesión para el conjunto azulón, aunque la robó rápidamente en el Córdoba. Por supuesto que a los aficionados del Jerez, que son los que están hoy aquí muy anivosos. Ojo ese balón, peligro, atención, que intentaba el Jerez hacer, crear peligro por la derecha. El balón muerto le cae a Marcelo, tiene que despegar Javi Flores, el balón que va a salir de aquel Jerez. De las cuevas la pone para Adrián Fuentes, dentro del área Fuentes, el remate del 19 a la izquierda de la portería de Camacho. La segunda jugada la está ganando incluso más el Jerez, aunque mira, llega ahí Simo. Está Simo dentro del área, el remate de Simo, ¡gol! El gol del Córdoba, Simo Bouzaidi, lo estaba divirtiendo en esos mismos instantes Andrés Armada y ahí estaba. Ese balón en largo sobre Simo, control un poquito acomodado a la derecha y el balón cruzado al palo contrario. Imposible para Camacho que intentó atajarlo de la mejor forma posible, pero en el minuto 15 el Córdoba abre la lata, Simo abre la lata, 1-0. Sí, Fernando, sé que este año es la dinámica que tiene. Para los rivales es frustrante porque el Jerez sinceramente estaba haciendo un gran partido y está haciendo un gran partido. Y los jugadores y su técnico... Dos veces lo intentó Simo Bouzaidi sobre Curro Ribelot, el que se la lleva a Neslolo Baeza. Balón tensito por abajo sobre Mayor, que yo creo que no terminó de confiar en ese balón. Un equipo implacable como puede ser ahora ese balón de puga sobre Willy. El remate de Willy a la madera. Tocó en un central, yo creo. Córner, córner, córner. Y por eso es córner, sea el que sea. Pero lo que era la acción más natural era la de cabeza. Atención, Antonio Jesús, para Lolo Baeza, recorta a Carlos Barín, se queda sin espacio. El balón se pasea por la línea de gol. La ruptura, pero luego es cierto que el Vasco tiene también la inteligencia suficiente para ver... Ojo, atención, ese remate. Mayor la deja para Bello. El remate de Bello. Acaba en saque de puerta y ojo porque parece que se rompe otra vez José Alonso. Se ha quedado con ese balón muerto. No hay falta. Willy la cambia de sentido. El balón le llega a Adrián Fuentes. No hay posición de fuera de juego. Le recorta hacia adentro. El remate de Fuentes y el gol. Marca el Córdoba. Marca Adrián Fuentes. En el 30 de partido, esa jugada elaborada, trenzada desde la izquierda, acabó en la derecha. Willy que la dejó pasar y Adrián Fuentes, poquito a poco, como las hormiguitas, se la fue acomodando a la izquierda. Y esta vez sí que la cruzó de palo. Aprendió la lección de la vez anterior. Y hace el 2 a 0 en el 30. El Córdoba que abre camino. Córdoba 2, Jerez Deportivo 0. Pedían fuera de juego, pero aunque ahora parece... pero no es, no es. Yo he visto creo que la jugada desde el inicio y la había cogido bien la posición. Y bueno, es que te puedo decir. Hacer efectivo ese balón parado. Lo hace largo al segundo palo. El remate de cabeza a la derecha de Carlos Marín. Bueno, se ha visto de todo. Zidane con el 5. Incluso ha habido... Marcelo se la lleva. Había falta de Simo. Sigue el juego. Marcelo la pone con el exterior. El remate protege Carlos Marín. Era Oca que había subido a rematar. Y esto se acaba con esta jugada y con el marcador parcial al término de los primeros 45 minutos. De 2 a 0 a favor del Córdoba. Presimo deja el colegiado seguir el encuentro. Puga por el centro. Tiene campo por delante. Tiene apoyos para De las Cuevas. Por dentro de las Cuevas. La mano de César. La segunda jugada. El gol, el de Adrián Fuentes. El tercero para el Córdoba. Que le dio velocidad a la jugada. Era Carlos Puga el que condujo la acción. Se la puso por dentro de las Cuevas. Quiso golpear al palo natural con su derecha. César que metió la mano. Pero el despeje. La segunda oportunidad. Le cayó Franca Fuentes que no perdonó. Que abre más distancia en el marcador en el 51. 3 a 0. Gran contra del Córdoba. Y Puga ha conducido. Ha dividido muy bien. Ha dividido muy bien a la defensa contraria. No ha pegado el pase. No se ha precipitado. Y ha dado el pase justo en el momento. Ha sacado muy buena mano César. Pero el rechazo estaba bien situado Fuentes. Con la derecha le dobla Antonio Jesús. Bello que la pone. Punto de penalti. Visus que despeja. Se la quería quedar. Y se le marchaba a Simo Bouzaidi. El remate de Mayor. Facilito a las manos de Carlos Marín. Era David Grande. Tiene campo por la izquierda. Por el centro. Está Fuentes. Posición de tiro. Para Simo. Va a ganar línea de fondo. La pone Simo para Casas. La saca como puede César. Con el largo para Casas. No hay posición antirreglamentaria. Casas gana línea de fondo. La pone segundo palo. Mano interesante de César Ramón. Le cae a Fuentes. La segunda acción era Omar Perdomo. Perdón. Sí. Envío cerrado. Será abierto. Punto de penalti. Gudele el que despeja la segunda jugada. El segundo remate era de Durán. Aunque sin tensión. Sin fuerza. Es Bernal. Tiene campo por delante. El Córdoba para correr. El Jerez que tiene que replegar. Es Adrián Fuentes el que conduce. La pone para Antonio Casas. Para Omar Perdomo. Perdón. No hay fuera de juego. Omar Perdomo. Omar Perdomo. Omar Perdomo. En el 73 llegan al cuarto. Córdoba 4. Genés Deportivo 0. Pues sí. Los jugadores de la área parece que se quejan de alguna falta allí al Bordelaria. Pero creo que no. O sea. Se ha. Se ha. Enrolado ahí con el balón. Se ha. Y la ha robado bien. Y la contra. Pues bueno. Córdoba a la contra. Con la gente tan rápida que tiene. Ahí vemos como Fuentes. Como Simón. Indica con la mano. Se la habilita muy bien. Es. Y esa punterita última. Sí. Perfecta. Ahí ha hecho para que se vaya del defensa. Y ha metido la puntera. Pero. Muy bien para. Para salvar la salida de. De César. Ahora tampoco hay falta. Es Castillo. Anu Castillo amenazaba con el centro. La pone en la derecha. Sé que es Asimo. Pero bueno. Ha sido el forcejeo. Y bueno. Jugada. El mismo Castillo ha. 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 A ver que inventa otra vez el envío cerradito. Protegía Fuentes. Se da otra vez. Saque de esquina. Pero no se va a sacar. Porque aquí se acaba el partido. Con la victoria del Córdoba 4-0. Ante el Jerez Deportivo. El Jerez. Ahí vemos como la afición del Jerez aplaude a los suyos. Como la. Sí. Bueno. Te agradezco. Te agradezco. Te agradezco. Ha sido la afición más numerosa que ha venido el Arcángel. Y bueno. Eso. Eso te lleva en volando. Siempre. Y bueno. La afición del Jerez que siempre se desplaza en masa. Así que bueno. Eso para sus jugadores es un orgullo que le apoyen como lo hacen.